Champanina Champanina de ojitos verdes A ti te entrego mi corazón Esperando que lo comprendas Malvago le han dado Florecito mi corazón Ojalá tu lo comprendas A este tonto corazón No te ofrezco la riqueza Solo me humilde corazón Champanina de mi vida No te ofrezco la riqueza Solo me humilde corazón Champanina de mi vida La riqueza se acaba La mentira dura poco Pero un sincero corazón No se acaba ni se termina Ahora A ti te entrego mi corazón Ojalá sepas corresponde Si la maltrata se morirá En ti solita se acabará A ti te entrego mi corazón Ojalá sepas corresponde Si la maltrata se morirá En ti solita se acabará Oh, nooo No, 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 no No, no, no